Ministra. Al contrario, buen día, gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo estuvo? ¿Cuál fue el balance concretamente de estos cuatro días? Bueno, muy satisfactorios. La verdad es que hemos cumplido ampliamente el objetivo que nos planteábamos con este Sale Mendoza. Hemos tenido más de 300.000 visitas durante estos días a la página, con picos en algunos momentos sorprendentes, con 4.000 consultas por minuto hemos tenido en algún momento. E insisto, la verdad es que nos pone muy contentos porque este objetivo que teníamos desde el Gobierno de Mendoza tenía un poco que ver, sin duda, con ayudar a un sector fuertemente golpeado por colaborar en lo que tiene que ver la preservación de empleo de tantos mendocinos y tantas mendocinas que dependen de esta actividad. Pero también acercarle a los mendocinos una propuesta accesible para que puedan disfrutar de Mendoza. Nosotros hemos observado que durante la pandemia los mendocinos un poco han descubierto su Mendoza y queremos que así siga siendo. Así que también nos ha puesto muy contentos que justamente ha sido prácticamente la misma cantidad de consultas de mendocinos que de Buenos Aires, por ejemplo. Por lo cual advertimos que hay mucho mendocino que ha aprovechado esta promoción. ¿Cuáles fueron los destinos más elegidos, los lugares preferidos? Bueno, primero decirles que lo que más valoró la gente en la página ha sido la diversidad de propuestas que tenían. Había más de 700 propuestas que además del precio eran propuestas muy innovadoras como las que está teniendo la provincia de Mendoza, tanto en los hoteles de alta categoría como toda la propuesta de turismo aventura. Lo más solicitado ha sido todo lo que tiene que ver con el enoturismo, tanto el alojamiento como la gastronomía en bodega, toda la oferta de turismo aventura y también han sido muy requeridos los hoteles de más alta categoría en el Gran Mendoza. ¿De cuánto era el descuento concretamente para volver a repasar este dato que es importante? Los descuentos iban del 30 al 50%, la mayoría de ellos eran del 50% y realmente, insisto, había cómo armar paquetes realmente interesantes para disfrutar con algunas ventajas adicionales. Además, que por ejemplo, en la mayoría de los casos tenían la posibilidad de un cambio sin ningún tipo de penalidad. Esto lo hicimos fundamentalmente también pensando en que muchas veces pensamos en alguna fecha y justamente ahora o por la pandemia o por alguna dificultad que tenemos, tenemos que reprogramar esa fecha, así que los prestadores accedieron a que pudiese haber al menos un cambio. Así que bueno, realmente muy conveniente. Le pregunto, y la cambio de tema dos segundos, Ministra, por los vuelos internacionales, siguen solicitando la apertura también para el turismo chileno. Así es, el gobernador Suárez ha planteado con mucha claridad que así como la mayoría de las actividades económicas hemos podido tenerlas abiertas con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, pero preservando el empleo también estamos convencidos que paulatinamente podemos tener el turismo internacional abierto. Así que hemos insistido con el pedido de la apertura del paso internacional en principio a Chile, hemos ajustado algunas cuestiones de protocolo que el gobierno nacional ha pedido, pero bueno, la verdad que lo estamos exigiendo sobre todo porque quisiésemos tenerlo con tiempo para poder prepararnos como hemos preparado todas las medidas aquí en Mendoza. Mi última pregunta, respecto a los eventos masivos, el Mendo Rock, ¿hay posibilidad de que se realice en la provincia? Así es, Mendoza está... Gracias por ver el estudio, Mendoza está...